¡Suscríbete al canal! Mireia Paz. Durante cuatro días los delincuentes les exigieron a las víctimas el pago de 100 soles a la cuenta de Sadif Jorge Ramírez Romero, quien tiene antecedentes policiales por tráfico ilícito de droga. En el momento de la intervención, Yare Vallejos y José Paz se encontraban dentro de este vehículo de color negro que según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos pertenece a la cantante Mireia Paz. La policía encontró varias capturas de billeteras móviles donde se ve que los trabajadores depositaron el dinero tras las amenazas. Al momento, las autoridades están investigando si la salsera estaría vinculada con esta banda delictiva. Intervino a los integrantes de la banda Las Ratas del Callejón, integrado por José Germán Pastilco, Sadif Jorge Ramírez Romero, Yare Inés Vallejo Ramos. En circunstancias que se dedicaba a extorsionar a una empresa que viene realizando obras en el sitio de San Martín de Porras. Estos sujetos, con días de anticipación, ya estaban extorsionando a esta empresa. Conforme se aprecia a la vista, acá el aplicativo de IAPE, mediante el cual depositaban diario 100 soles. Entonces, así mismo, a este sujeto se le encontró en un vehículo, un arma de fuego, arma, pistola, que tiene acá a la vista, así como también celulares, dinero efectivo y otros documentos. Será motivo de investigación. ¿Y él es el papá de la cantante? Él parece que es el papá de la cantante. ¿A dónde se ha confirmado eso? Todavía no se ha confirmado. Sí, justamente recién estamos en proceso de investigación. No sé si es su padre o no. ¿Esa persona es la que extorsionaba al empresario? La que extorsionaba, bueno, son las tres personas que extorsionan, pero en sí, conforme... Estas personas fueron... Existe, digamos, la evidencia que efectivamente las tres personas han intervenido en este hecho de extorsión agravada. Y según informó una de las víctimas, a las autoridades, ellos se encontraban realizando labores de instalaciones de internet en una zona de San Martín de Porras sobre este caso, cuando de pronto fueron amenazados por estos delincuentes a cambio de recibir seguridad. El carro negro, se bajaron del vehículo amedrentándome, ¿no? Tanto y no bastante. Un grupo de 100 soles diarios. Iban a paralizar la obra, ¿no? Que es todo lo que es fibra óptica, tendido, de botes, el SAC, ¿no? Entonces, que si no pagaban, iban a tener represalias con 2.000 personas y también con las contrates y los trabajadores, ¿no? Por ello, se ha debido de hacer la denuncia, ¿no? Para que se haga la intervención ya. Más que todo, refiero y los indico a ellos. ¿Por qué? Porque yo ya los he emigrentado, los he grabado también antes. Entonces, tengo pruebas aún ellos, ¿no? Dime, ¿los tres serán los que te extorsionaban? Porque hay una persona también que solamente conducía el vehículo y queríamos descartarse. No, los dos, los dos. ¿Quiénes son los dos? Los dos señores que están intervenidos, yo los indico. ¿Por qué? Porque yo los he reconocido al momento en que ellos han bajado. Al que maneja también. Al que maneja también, exactamente. Exactamente.